Pink Martini no se bebe, se escucha. Está formado por 12 músicos estadounidenses que encontraron su inspiración a los musicales de Hollywood en los años 40 y 50. La cantan en diferentes idiomas, incluido el nuestro, y combinan distintos estilos como el jazz, la música clásica o el pop. Esta noche han debutado en el Teatro Lope de Vega. Con este concierto nos despedimos. Buenas noches, señores. Mañana más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!